Justamente de ese tema vamos a hablar en el comienzo del programa. Es sobre el debate de anoche, que ha dejado, bueno, como siempre, mucho para después, ¿no? El debate después del debate. Un debate que me pareció más entretenido que el que habíamos tenido en la ciudad de Santiago del Estero. Sí, también, creo que todos coincidimos en eso. Me parece que hubo cuestionamientos más duros, hubo también algunas chicanas por allí. Creo que, por otra parte, hubo quienes tal vez se destacaron quizás un poquito más sobre otros, quizás digo. De todos modos, bueno, esto es una apreciación, desde luego, muy personal. Y algo que me pareció es que los derechos a réplica, en muchos casos, me parece que fueron más utilizados para seguir enumerando propuestas, más que tal vez para replicar o responder a quien realizaba alguna pregunta. Y fíjate que lo aprovecharon. Primero se usaron bastante rápido. Fíjate que ya en el primer ítem, que fue trabajo y producción y todo y seguridad, fíjate que se usaron casi todos. Quedaron solamente para Brickman y Bullrich, solamente habían quedado derechos a réplicas. Los demás candidatos los habían utilizado, porque eran temas duros, había mucho para decir. Recordemos que los temas justamente eran seguridad, trabajo y producción. El tema seguridad, indudablemente uno de los quizás más esperados por la gente. Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Eso fue votado por la gente. Así es. O sea, en realidad, no es que desmerezcamos los temas en sí. Lo concreto es que, indudablemente, hubo temas que resultaron tal vez más picantes que otros. Sí, pero es lógico. Y esto quedó demostrado a lo largo del año. Porque además, trabajo y producción están muy relacionados con lo que la gente está pidiendo, ¿no? Con la problemática más grande que es la crisis. Igual que el tema de seguridad, de la incertidumbre con la que se vive, el miedo con el que se vive en las calles. Bueno, lógico que iba a generar mucha repercusión estos temas. Pero bueno, realmente hay mucho para que charlemos. Nuestros compañeros estuvieron ayer, también en el día de ayer, todo un operativo que se realizó. Así que también vamos a estar en contacto con ellos. Pero te propongo, Mercedes, y le proponemos a los amigos televidentes, que veamos un resumen de lo que ha sido el bloque de seguridad. ¿Te parece? Sí, para conocer qué proponían, qué decían los candidatos anoche. Massa, Milay, Bullrich, Bregman y Egeretti. Estos señalaban cuando se referían al tema seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros. Los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario. Gracias. Pero no importa que no nos hayan mandado a los fondos, porque nosotros vamos a pelear con uñas y dientes contra el narcotráfico. Lo que importa es que el gobierno nacional está ausente de esa pelea. Antes lo hizo con la pandemia. Ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico, si actuamos cambiando y terminando con la puerta giratoria y acabando con que los usen a los adolescentes, los mayores, para hacer los robos piraños y otros delitos, vamos a avanzar y mucho contra la inseguridad. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Massa, hace cuatro años que estás en el gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hablés de Tigre cuando hace cuatro años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró? Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto de Insaurralde, cometí un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste la renuncia de Milman. Pensar cómo llegamos hasta acá, desde la ley de entidades financieras de la dictadura que ablandó todos los controles hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero sucio. Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso, la ley de sociedades por acciones simplificadas, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. No solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. Milay, mirá tu plataforma, artículo 17, desregulación y liberación de armas, así que, si no, cámbiala, pero si cambias la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de los monos, las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas, esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Ahí estaba la palabra, entonces, de los cinco candidatos en este segundo debate presidencial, hablando específicamente sobre el tema seguridad. Probablemente uno de los aspectos más esperados por la ciudadanía para conocer qué es lo que harán los candidatos con relación a este tema, ¿no? Nos vamos a Buenos Aires con nuestros compañeros, les vamos a dar la bienvenida. Como lo decíamos, tuvo una cobertura especial impecable en el día de ayer, pero bueno, queremos saber también cómo se ha vivido en primera persona. Bueno, hasta Mariano, le damos la bienvenida a Mariano Marconi, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Nos escuchás, Mariano? Hola, Jorge, hola, Mercedes, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días para todos, es así. En el móvil de Telediario, sí, 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 yo lo escucho, yo lo escucho. Perfecto, perfecto, nosotros también. Oh, mucho delay. Debemos tener mucho delay, por eso, pero te escuchamos perfectamente. Mariano, adelante, ¿cómo estás? Bien, bien, te decía que en el móvil de Telediario tuvimos la posibilidad de estar cubriendo junto con Marina, nuestra compañera, lo que fue todo, absolutamente todo lo que se vivió en el día de ayer con respecto a lo que es este segundo debate presidencial, escuchando allí el resumen, tal vez, del bloque temático en donde hubo más cruces. También lo hubo en el tema de trabajo y producción, pero fundamentalmente en el tema de seguridad fue uno de los cruces picantes. También, como se dio en el primer debate, en el bloque, en el segmento de preguntas cruzadas, allí también se vivieron momentos, si se quiere, un poco más tensos, más de apuntar directamente al otro candidato, aunque también hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que fue en los dos debates algo similar. Por ahí el tema de las propuestas, el tema de la posibilidad de explayar y demostrar cuál es, a ver, la solución en seguridad, la solución en poder de trabajo, la solución en medio ambiente, o solución en propuestas, al menos. Bueno, eso me parece que en el debate, en estos formatos, que es un formato televisivo, de tiempos acotados, también va a ser muy difícil de encontrarlo. Tal vez, con el tiempo y con la práctica, nos acostumbremos, los candidatos se acostumbren a poder presentar y a discutir estas propuestas, ¿no? Mucho de chicana, mucho de comentar la realidad del diagnóstico, muy poco hacia adelante en el sentir, a ver, cómo lo podemos resolver. En algún momento, Juan Esquiaretti, el gobernador de Córdoba, fue con su modelo Córdoba diciendo, bueno, nosotros para este tema hicimos esto, lo vamos a poner, o la intención es trasladarlo a todo el país. Sergio Massa, en algún momento también, sobre todo en seguridad, marcando algunos puntos. Patricia Bullrich, en el tema de seguridad también se destacó, pero sin explayarse del cómo se va a realizar. Lo cierto y lo concreto que lo escuchaba a ustedes allí en la apertura, fue absolutamente distinto, diferente, cambio de estrategia, cambio de posición en los candidatos, en donde se mostraron más agresivos, más enérgicos, fundamentalmente Patricia Bullrich, ¿no? Cambiando la performance que había sido en aquel primer debate, en donde se le había notado un poco con unas revoluciones más bajas, unos cambios más bajos de lo que habitualmente es Patricia Bullrich, y esta me parece que fue más parecida a la que conocemos. Yo creo que realmente se mostró mucha firmeza, como la que había tenido realmente Santiago del Estero, por parte de Miriam Breckman. Hay quienes califican, especialistas, que realmente estuvo Paco Javier en mi ley. Estuvo más duro en algunas preguntas el gobernador de Córdoba, Juan Equerete, quien reafirmó el modelo cordobés, aunque tal vez a lo mejor no hizo tanto hincapié como lo había hecho con anterioridad. Y con relación particularmente a este bloque de seguridad, me parece que tal vez se habló demasiado de lo que se va a hacer, por ejemplo, en lugares críticos como puede ser Rosario, pero no demasiado, por lo menos por parte de algunos candidatos, con el resto de la inseguridad que vive el país. Es decir, para el ciudadano común y el que vive tal vez en otros puntos del país y sufre también la inseguridad, la pregunta es qué se va a hacer. Solo uno de los candidatos, mi ley concretamente, hizo referencia a algunos aspectos. Pero también hacemos hincapié en las preguntas, ¿no? Me parece que volvió a ser muy rico ese segmento. Creo que fue acertado nuevamente haber elegido esa parte, porque realmente las preguntas y respuestas creo que le dan un condimento muy, muy especial al debate. Bueno, no sé si lo seguimos teniendo, Mariano, para que nos cuente también una reflexión sobre eso, sobre ese segmento del debate, las preguntas a los candidatos, porque además, y el minuto de cierre, ¿no? Ese minuto de cierre también donde cada uno dio su postura final. Lo que te propongo, Meche, es que veamos la parte del debate donde justamente los candidatos hacen referencia a otro de los temas que anoche se tocó, que es el de trabajo y producción. Pero cómo no, dale. Otro tema no menos importante, mientras esperamos retomar el contacto con Mariano, que está allí en Buenos Aires. Trabajo y producción tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión, tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el Kineri. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre. Y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja. Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Las reservas del Banco Central tan menos 10 como en el Chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes en serio, porque las pymes argentinas están sufriendo la competencia desleal, porque tienen que competir con el importado, con el dólar más bajo de lo que tiene masa, y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Argentina tiene cepo, y ese cepo en el fondo es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Burrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Masa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Masa para pedirle que cuide la cira, es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción, o se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Cuando mi ley te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. ¿Indemnizaciones? Afuera. ¿Licencias? Afuera. ¿Aguinaldo? Afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todo a las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud. Hacen paro, Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo, una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo, donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza. Cambia a la Argentina. Bueno, esta temática, trabajo y producción, fue una de las más interesantes. Seguro, seguro. Había mucho para decir y además también mucho entre ellos para decirse. Seguro, porque recordemos lo siguiente. Uno a veces espera solo propuestas, pero también tenemos que decirlo, que me parece que en este segundo debate, comparado con el que se realizó en Santiago del Estero, hubo varias, varias acusaciones, varios cruces, de alguna manera, bueno, cuestionando al contrincante por qué esto y por qué aquello. Yo no sé si realmente, a ver, como debate es rico y es lo que seguramente a la gente en parte le interesa, pero también sería interesante quizás poder escuchar cuáles son las propuestas concretas que cada candidato tiene con relación a determinados temas. Intentaron, me parece, más que el primer debate, dar algún ativo de propuesta, ¿no? En algunos casos, yo creo que en otros, yo creo que en otros, no sé qué te pasó a vos, pero creo que en otros realmente hubo candidatos que por ahí no fueron del todo claros realmente. Y un aspecto que me parece que faltó poner más acento es el tema vivienda. Hoy en nuestro país faltan viviendas y para quien requiere el techo propio y tiene un salario, es muy difícil, muy difícil realmente poder acceder a una vivienda, como tal vez lo ha podido hacer en otros tiempos cuando los gobiernos realmente construían viviendas. Bueno, creo... Lo tenemos a Mariano, así que le vamos a pedir también un cierre con una conclusión de todo lo que aconteció en el día de ayer, que estuvo ahí en primera persona viviendo el debate presidencial. Mariano. Sí, Mercedes, Jorge, el tema fundamentalmente tiene que ver con esos cruces, las preguntas y respuestas, el tema del derecho a réplica. Bueno, en ese sentido, allí tenemos precisamente, si se quiere, la parte más entretenida. Yo coincido ahí con Jorge, lo estábamos escuchando el tema de las propuestas, hasta lo hablábamos anteriormente, por ahí allí nos falta un poco más de ejercicio, entendiendo que los debates también son eso, poder debatir justamente el tema de las propuestas. Cuando hubo, fíjense que el tema de preguntas y respuestas por ahí, se preguntaba una cosa, se respondía absolutamente por otro lado, no se respondía estrictamente la pregunta que le hacían en el otro candidato. Es decir, como que estaban marcados, como que ninguno quería salirse de su discurso más allá de lo que es el cocheo que han tenido, digamos, que en este me parece que estuvo menos estricto, ¿no? Como los que los liberaron un poquitito más a los candidatos, pero bueno, allí quedaba en ese sentido también y quedaba muy claro. Te preguntaban una cosa, bueno, y el otro candidato a quien hacían referencia terminaba contestando o haciendo una lectura, pero no respondiendo estrictamente a esa pregunta. Eso se habló mucho en el día de ayer, como diciendo, bueno, vos preguntás que yo voy a hablar de lo que yo quiero y no sé si te voy a responder. Y después algunos cruces personales en donde le dio cierto, a ver, también es distinto, diferente, más picante, como decimos por acá en el interior del país, al debate que se dio en la Facultad de Derecho en el día de ayer. Bien, es real, es real, lo señalamos con anterioridad, es así, ¿no? Da la sensación de que el tema de las preguntas fue aprovechado, por lo menos por parte de algunos candidatos, en reforzar sus propuestas y no justamente terminar respondiendo lo que le habían preguntado. Bueno. Vamos a agradecer a Mariano y lo despedimos, como siempre, impecable el trabajo que hicieron ayer todos nuestros compañeros, así que, bueno, muchísimas gracias. Ya llega el saludo. Hay un delay enorme. Estamos por aquí, junto con Marina, con Alejandro Salvatierra, en un trabajo bárbaro. Nos quedamos justamente como para estar siguiendo y tomándole la temperatura del que fue el debate de ayer. Bien, perfecto. Gracias, Mariano, muy amable. Un fuerte abrazo y un buen retorno a la ciudad. Para vos, para Marina y para Alejandro Salvatierra. Y felicitaciones por la tarea desarrollada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!